Es una alegría muy grande tenerlo de nuevo en un terreno de juego, ¿verdad? Y Deide es un ejemplo de peruteria, ahora es un ejemplo de vida, de situaciones de que a las motos hay que cuidarse, a las motos hay que cuidarse cuando se anda manejando, más en este departamento que están estas motos. Entonces, aquí tenemos a Leide que es un ejemplo de vida, un ejemplo de peruteria, un ejemplo de futuro, y que ya está la mamá de él, que también es un ejemplo. Me alegra mucho que Leide esté de nuevo por acá, y que Dios haya dado la oportunidad de tenerlo de nuevo por siempre. Gracias. 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 Gracias.